dos rivales que pelean cantando en las minas del rey solomón vemos como los dos rivales el rey actual y el que reclamaba el trono se pelean entre ellos yo conozco una película española habrá más la venganza me parece que se llama donde una cuadrilla de segadores creo que de Andalucía y otra cuadrilla de segadores gallegos pues se encuentran y bueno pues como como pasa eso siempre apresumiendo nosotros los gallegos somos mejores nosotros los andaluces somos mejores y entonces pues como lo demuestran pues una pelea a canciones si uno decía una barbaridad el otro decía otra y lo cantaban a flamenco bueno pues aquí nos encontramos lo mismo dos pretendientes de una chica que se pelean a a canciones pero la cosa puede llegar a más porque había otro tema detrás de la chica de la cual ella era inocente pero las lenguas largas hay que ver hasta donde llegan yo os ofrezco este tema sacado de allá en el rancho grande allá donde vivía no, no es este el tema ya os lo cantaré soy charro de rancho grande ya está el amor de buen carro ya está el amor de buen carro soy charro de rancho grande y no hay potra en la cama y no hay potra en cama trera que me tulbe si me agarro y que de tal pantera cuando se viste de charro yo en san yo en rancho grande nací y nunca lo ando diciendo y nunca lo ando diciendo yo en rancho grande nací hay quienes no son de aquí y no lo van pregonando como uno que conocí y que sigo conociendo y ahora pues unos le dicen al otro anda arráncate que este te ha tocado un poquito pues bueno pues me arranco pues bueno y así va yo no nací en rancho grande pero quiero este lugar pero quiero este lugar yo no nací en rancho grande aunque hay aquí la costumbre de hablarlo más por hablar hay unos que prenden lumbre y no la saben apagar las lumbres que yo he prendido no las apaga cualquiera no las apaga cualquiera las lumbres que yo he prendido no todos somos iguales andando en la quemadera andando en la quemadera yo conozco un caporal que se quema en la hoguera hay uno que en el cantar da su envidia a conocer da su envidia a conocer hay uno que en el cantar hay uno que en el cantar porque no fue caporal ni lo quiso una mujer corrió el palomo del mar que al patrón que al patrón que al patrón lo hizo perder vale más saber perder y vuelva el sede del honor con la mujer que uno quiere no hay que hacer combinación si pierdo revancha quiero si pierdo revancha tomo y a la cruz de mi pasión por un caballo palomo no se la cambio al patrón seguro que sí gracias 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 gracias